Bienvenidos a toda mi gente del Calentón de Herrera, una vez más transmitiendo por nuestra Radio FM, como todos los jueves señores. Señores, recuerden que nosotros vamos a, cada vez que introducimos al programa, vamos a decir una frase y la frase de hoy es, cría cuervos y te sacarán los ojos. Bienvenidos muchachos con nosotros aquí, creo que está Morel, a lo mismo personal, allá, que lo que, ¿qué le pareció esa frase de hoy? Está entrando al programa. Puya. Puya, ¿cómo puya? Puya. No, porque cuando tú, cuando ejemplo, tú agarras y estás criando un perro, ¿no? ¿verdad? Y está haciendo comida. Y el perro después ve otra gente, ¿qué significa eso? El que le da pan a perro ajeno pierde el pan y también el perro, dicen por ahí. Ya, ya, no, no, está bien. Es que lo quizás, como esa tela caoba, cuándanos, que lo que es, a la luz. La tela caoba también, esa gente también. También, también. Haciendo su diligencia todavía. ¿Eh? Haciendo su diligencia, ¿cómo tiene que ser? Ah, bueno. ¿Tú crees? ¿Tú crees que están haciendo la diligencia los tigres, entonces? Claro que sí. Ya. Que están haciendo su diligencia. ¿Qué te ha visto nuevo en la caoba? Que estoy impactado a ti. Que te ha llevado como se ha llevado, pero podemos estar tranquilos. Que no, que la caoba te aprende porque tú estás diciendo que todo el mundo está haciendo su diligencia. No, no están haciendo su diligencia. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? No, pero ¿de qué manera? Oh, la gente tan activa siempre 24-7. Mira, tú sabes, tú sabes también, tenemos que resaltar un menor de la Proyecto, que está metiendo mano musicalmente. Quéo. 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 Sí, chamaquito duro, así que le mandamos un saludo y que siga metiendo mano y lo esperamos por aquí por el Calentón de Herrera, para que nos hable un poco de su proyecto musical, de dónde inicia, qué lo motivó, de los artistas de por allá del barrio, quién fue que le prendió la chispa para él tirarse a la música. Claro, se la guarda, sí. Se la guarda. Eh, líder, cuénteme que tú estás como tibet, porque tú vives aquí en Isabel, que estás aquí, quiero que póngase claro, dígame. Ahora que nosotros tenemos aquí un Playboy de Instagram. Ya. El Playboy de Instagram, y de Tito también. Ya. Mira, tú sabes que yo venía pensando de los talentos de Herrera, ¿no, verdad? La mayoría de los muchos que están joseando para poderse pegar, ¿tú crees que la cotorra de ellos no hay que renovársela? Hay muchos que están flojos. Mencióname cinco. No te puedo mencionar, no, hombre. No, porque no sabes, no sé tampoco. Espérate, porque espérate, porque no. Es un tema que el que quiera coger sombrero. Que se lo ponga. Que se lo ponga. El que no lo quiere, que no se lo ponga. Claro. ¿Pero quién tú crees que se lo tiene que poner? No, yo no sé quién se lo quiere poner. Yo lo que te digo es que si... Mira, este muchacho que ahora mismo, Saoco... Saoco 29. ¿No, verdad? Un ejemplo. Saoco 29. Menorcito que salió fue en estos días. Hizo un freestyle. El freestyle llevaba por cuatro mil reposiciones orgánicos. Ciento y pico de live. Y hay artistas que suben un video de una música que hace y no cogen ni cien videos en Instagram. Entonces, si yo sé que estoy mal, tú puedes ir a buscar ahora mismo de los artistas tuyos que tú conoces y juegatela. ¿Tú también? No. ¿De qué? De nuevo a nuevo, un nuevo orgánico. No, orgánico, orgánico. Ahora mismo el chamequito, luego que te saquen ahora mismo dos mil reposiciones nuevos. Perdón. Dos mil nuevos. Son pocos, en verdad. Pero, ajá, pero tú sabes, porque tú sabes del género, di. ¿No te has asustado ahora? ¿Por qué ahora te has asustado, bello? Ahora te has asustado, nadie quiere hablar del tema. No te has asustado, no. Pero, ajá, pero estamos debatiendo un tema. ¿No tiene que cambiar su cotorra? Tiene que cambiar la lírica. Tiene que cambiar la lírica. Tiene que, 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 que transportar. No, pero espérate, porque estamos hablando de Instagram. Ah. ¿No entiendes? Porque ya ahí él tiene una producción hecha. Ya. ¿No entiendes? Ahora un chamaquito que nunca ha cantado, saca un freestyle y coge cinco mil, seis mil reposiciones sin, 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 ya. Yo entiendo que tiene el mismo del hibritolo, artista nuevo, tolo, artista nuevo, se están copiando de lo que están pegados. Que tú, él que está pegado, está haciendo lo mismo que hizo cuando se pegó. Que ya no hay nada que, que empate como, como el principio. ¿Tú crees, tú crees? Para mí. Bueno, bueno. Si tú crees que los nuevos talentos que están haciendo ahora, están pegados, coméntele algo, señores. Ah, Antonio. Porque es que él dice que están copiando. Militarmente. Sí, no, copiando. Copiándole. No es copiando, sino es copiando. Yo voy a decir una cotorra más adelante de las cotoras que ellos tienen ellos. Pero que yo le siento el mismo saúlco y de todo. Ah, bueno. Pero no, pero las redes, entonces las redes mienten entonces. Oh, pero las redes se pullan. Porque yo conozco artista que suben ahora un video que gastan 10 mil, 5 mil pesos, 15 mil pesos un video. Y no cogen ni 3 mil reproducciones. Y yo conozco artista que no, que no tienen lírica, no tienen nada y cogen más reproducciones. Porque las redes se pullan. Hay muchos que las están pullando, las redes. Ah, pero tú qué, tú sé que todos los talentos ahora pullan las redes. Casito. Casito la mayoría. La mayoría. Bueno, los que creen en redes. Yo, yo de puro. La mayoría. Yo, yo no, yo no. Usted ya lo tiene ya. ¿Usted escuchó algo? ¿Usted escuchó de un retiro? Un retiro de efectivo, un retiro de un día. ¿De cuál fue el retiro? Dime, ¿me dijo el teletiro? El retiro de la música. De la música. No, no, no. Lo que pasa es que en ese momento se siente un poco nervioso. No, no, no. Lo que pasa es que hay personas ya que te lo dicen porque los comentarios están ahí. Entonces, tú estás haciendo una inversión y ya tú, en un cierto punto, tú te das cuenta cuando eso no es para ti. Porque él lleva forzando mucho. Hay gente que no tiene cotorra para eso. No dan para eso. Ahí está. La verdad. Pero tú se lo has dado a muchas que no dan para eso. ¿Estás mencionado? No, 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 no. Yo no menciono a nadie, yo no menciono a nadie. Yo no menciono a nadie. No dan para eso, no dan para eso. Yo tengo uno. Dímela. Dímela. No, militarmente. Está bien. Ok. Ok, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tú llevas mucho en el forcejeo. Te veo igual. No, pero se va a pegar ahora. ¿Algún día? Lider la envenenó esa cabeza, esa muchacha. ¿Pero algún día? ¿Algún día? ¿Yo, hombre? ¿No, ahora? ¿Yo, hombre? Ahora tengo una pregunta. Tú estás buscando problemas que a mí me demoran a nadie, un gol, ¿no? Yo no hablaba. Tengo una pregunta. Estamos hablando aquí de los talentos. Yo menciono a su nombre porque es la primera. Yo tengo mi opinión. Yo no puedo dar mi opinión. Yo no sé nada. Yo no puedo dar mi opinión. Claro. Tengo tu opinión libre. Tiene mucho, tiene mucho forzando y no le voy a ver nada. Bueno, tú. Se le envenenó la cabeza. Oye, ahora. Nos dañó. Va a seguir tú ahora, que fue yo que envenenó la cabeza. Va a seguir en embargo. Hay un Kevin H que lo está intentando. Más, más vaina. Él tiene más tiempo que Kevin H y ya Kevin H le está comiendo los pies. Le está comiendo los pies a Kevin H. Sí. Hay dentro de menores que están empezando y él tiene que, ya, claro que se va a retirar porque el movimiento de la cabeza va demasiado rápido. Entonces dime tú. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Habla. Habla. Dime, dime. Dime que yo no puedo comentar. ¿Cómo que todo lo puedo comentar? No. No, en verdad, en verdad, en verdad, esos tigres están todos, en verdad. Pero, ¿qué es todo de qué? También ellos. Yo no puedo opinar. No, porque bien estamos todos, porque estamos vivos. Ahora, ¿cuál es el tema de Albert LaLay que tú ves que está sonando? ¿Qué es para ti? Tiene uno, eh, con TVV. ¿Cuál? Con TVV. ¿Hace cuántos meses? Lo voy a tener uno con TVV. ¿Hace cuántos meses? No, porque no es para la operación. Defensor, defensor. No, porque no hace cuántos meses. ¿Hace cuántos meses te soltaron hace vaina? Hace muchos meses ya. ¿Qué pasó con el tema? ¿Dónde está sonando? A todo, a todo. ¿Para ti no tiene talento, en verdad? ¿Para ti tiene? Tiene, para mí. ¿Para ti tiene? Bueno, déjame hacer... No, déjame... Demuéstramelo. Yo te voy a buscar el tema de TVV ahora. Y te voy, que tiene más de cinco meses el tema salido. Y no tiene más... No tiene... Ni siquiera llega a 10K. Bueno, déjame hablar. ¿Para ti no tiene talento? No, en verdad. ¿Para mí no? Él tiene su talento, ahora. Tiene como ciento y pico. Tiene como ciento y pico. ¿El qué que tiene? Ciento y pico, Descartes. ¿Pero, ¿y cómo fue que lo pullaron? Ah, yo no sé, yo no sé si... Porque es que eso no sonó en la calle. Pero que no sonó en la calle. ¿Cómo tiene ciento y pico y no sonó en la calle? No hay en YouTube y no son mentales. No hay en ningún lado. No hay en comentario, hay que respetarlo. Claro. Es un precio. Yo vivo en los barrios de la cova metido. Él vive haciendo vueltas y viajando vueltas. Eso es tú, pero que no quiere hablar. Él sabe. Él sabe que es verdad. ¿Por qué le vive metido en los barrios? Yo me lo encuentro, te lo dije. Dime tú. Él sabe que es verdad. Cambiando el tema de los talentos. Pero tú, desde que hace seis meses que ibas a hacer con un tema. ¿Qué pasó? El tema... ¿Cuándo fue que tú lo mandaste a grabar? Dime. Se lo roban. Se lo roban. Sí, te inspiraste al productor. Lo pasó con él. Dime que el talento resuelve. Se lo roban. Antención, Anthony. 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 Mándeme. Dale, dale. Dale, que estoy aquí. Mírame a la cara. Tengo un tema con Anthony. ¿Con qué, Anthony? Yo no soy altista. Yo no soy altista. No, lamentablemente yo no soy altista. ¿Qué pasó con tu tema? Se lo roban. Tú sabes quién fue. No, yo no sé quién fue. Dime quién fue. Habla. No, fue mí que me lo roban. Fue mí que me lo roban. Tú sabes quién fue. No, pero quién fue porque fue... Fue mí que me lo roban el tema. ¿Quién fue que te robó el tema? Mira, las redes sociales, las redes sociales en esto ya han estado un poco picantes. ¿Ustedes esperaban que la novia de un guito llegara tan temprano? Sí, 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 sí. No, no. Sí, sí, sí. Sí que sí. ¿Tú crees que eso es buscar sonido o eso qué es lo que... Eso fue un mediante. ¿Mediante? Claro que sí. Fue la muchacha... Fue la muchacha... ¿Con quién se metió esa muchacha? Fue con el bosque. ¿Con el bosque? Hay que tener... Hay que tener tómago. Hay que tener tómago. Pero hay que hacer realista. Ahora mismo... Eh... Ella, ahora mismo, personalmente... Yo la conocí por un guito. Y es de aquí de Herrera. Yo no sé quién era ella. Yo nunca... Oye, ahí dice uno video con el bosque, pero yo nunca vi esos videos. No, tú sabes que siempre dicen que hay videos, pero mentira. Claro que hay videos, porque yo los vi. ¿Y en una cabaña? Es porque no me mandaste para ver si... Ah, no, porque si usted no está detentando las redes, yo tampoco puedo. Aquí va. Tiene que ser líder, mire, me llegó ese video. Y luego desaparece. Púremelo ahí. Claro, gorda. Mire cómo va la vaina. El bosque tiene un tema tirando el honguito. Ajá. La muchacha ya trae meses de que hace un video con el bosque. Eso es controversia. ¿Controversia? Eso es controversia. Ellos quieren pegar a la chamaquita y quieren pegar al bosque. Porque el bosque también es otro artista que lo dice Herrera hace mucho. Entonces, ¿tú crees que el bosque anda atrás de eso ahí? De sonido. El member del bosque está fal de sonido. Ya. Ve. Ahí se la doy. Ahí se la doy. No te preocupes. Me enterran. No te preocupes. Hay mucho artista enterrado ahora mismo. No te preocupes con los motores 70 cuando están fuertes gasolines. Ya, ya, ya. Atención. Atención el bosque. Dice Isamal, dice Anthony, que tú estás quedadísimo. Quedadísimo. No es calentón, eh. No es calentón. Quedad o no. Él anda en el 11 sin yancleta. Ya. Quedadísimo. Mira, ¿qué tú crees que va a pasar ahora con el Lapis, el Alfa, los Miguelos, papá secreto, eh, Mozart Apara, eh, el Alfa? Y los tigres que se han, se han identificado con el Alfa también, como Kiko Crazy. El mismo Rochi también ha hecho algunas palabras de, 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 de view. Tú, ¿cómo tú ves, cómo tú crees que va a terminar, eh, 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 esta guerra, Santiago Matías diciendo que, que, que Don Miguelo le dio el inicial de un apartamento? Yo, sucesivamente, un regalo de información en las redes sociales. Él no quiere hablar nada. No, pero deja, tranquilo, él se va a expresar. No, pero párate, manito, porque vas a... No, vale. Tú tenés que dejar que no se exprese. Bueno. Bueno. O tú, tú eres el que tiene que responder. No, pero el entrevistador eres tú. No, el entrevistado eres tú. No, el entrevistado eres tú. Él es de aquí, es de aquí, es de aquí, del, del, del C. La respuesta. No, es lo mismo que va a pasar siempre. Acaparan el sonido, el marketing de esto. Cuando se tumbe eso, todo el mundo hace por su lado y de esto, por su vida normal. Claro. Y lo que están es, acaparando la atención de todo el público. Normal. Dice que, lo baña perro. Rochi por un lado. Rochi por un lado. Onguito que es mi patrón ahora. Onguito récola ahora. Yo creo que, yo creo que también eso de Onguito y Bainazo fue también para... Para marketing. Para marketing. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero, eh, Rochi... Es un tigre que sabe manejar la red y sabe manejar todo aquí. Sabe cuando, cuando... Rochi lo que quiso quedarse pegado. Él sabe manipular. Rochi lo que quiso quedarse pegado en el patio es lo que estaba en España. Y ya. Dejo ese chisme armado. Tiene una reina exitosa. Sí. Sí, pero en el patio que pegase. Señores, vamos a una pausa comercial, señores. Estamos en breve. Nuevamente. Vamos a un comercial y vinimos. Pero antes de habernos comerciales, líderes. Pónganme la promoción de... La gente de los boogies. Vamos a uno... Ahí está, señores. Boogie Coco Bar de Dalbert Tour. Domingo 25 de septiembre, eh. Los boogies. Así que a la gente de Café Santo Domingo, Dubé, que se activen para que vayan a disfrutar este 25 de septiembre. Los boogies van a dar bar, ahí está el precio, por solamente 3200 pesos. La gente de Café Santo Domingo, vaya a disfrutar de esos boogies, playas. Eso va a ser una vaina bacanísima. Y todo el que pueda ir para allá, la gente del Calentón de Herrera. Anímense, la gente de Café Santo Domingo, Dubé, así que prepárense para que vayan para esta gran aventura. Domingo 25, vamos todos para allá, señores. Dalbert Tour, eh. Así que la gente de Café Santo Domingo, que se activen para allá. Vamos a una pausa comercial y regresamos, hombre. Bueno, señores, regresamos a su programa, el Calentón de Herrera, señores. Seguimos con el tema de, cuando entramos en la introducción del programa, que yo decía que los jóvenes, nuevos talentos, y el que tiene más tiempo en la música, debe de trabajar más su palabreo. La cotorra. La cotorra. Yo les voy a decir algo. Dale. Los digres, que se buscan un inversionito, que sea, para la música. Porque los temas, los que están cogiendo tres y cuatro vivos, ellos y los amigos, la masa los... Ni a veces ni los amigos tampoco, ni los amigos los apoyan. Solo a ti, hijo. Sí. Oye, pero yo creo que si no innovamos, porque hay que innovar. Da cotorra nueva. Torra nueva, centrarse. Mira, no me funciona, porque tú tienes que ser inteligente. Oye, si el primer tema tuyo que tú hiciste, no ha cogido ni orgánico, ni orgánico, no ha cogido ni 200, ni 200 vivos, pero tú tienes que chequearte. Cambia la... Cambia la mezcla. Cambia la mezcla. Cambia la mezcla. Porque no te vale tú, está bien, dame yo, dame yo ponerle esto a mi... Está bien, nítido, pero tú te estás engañando tú mismo. Lo que pasa es que el dembow es un género que cada rato innova. Innova, pero los primeros chamaquitos son los que vienen con el sonido, es tim, tim. No sé que es como un comensado, es que pum, pum. Ahora es tim, tim, una vaina que tú lo oyes, coño. Es que es esa vaina. Lo que pasa es que hay muchos nuevos altitas pegados, que se quedaron ahí atrás, fue en el olvido. Se quedan siendo duros. Se quedan siendo duros, exactamente. Cualquier chamaquito nuevo, ahora nuevo talento, viene y pega un código nuevo. Claro, un sandungueo nuevo. Y ellos no lo quieren adaptar, porque si es el código que está, no es de que por orgullo, ese es el código que está, eso es lo que vende, eso es lo que hay que ponerle. Es que ellos, ¿qué pasa? Ellos ya personalmente, ellos ya, lo que se quedaron siendo duros, ya ellos quemaron ya su etapa de su tiempo de la que la gente lo consumía a ellos. Ustedes son las nuevas generaciones. Nosotros que conocemos a la gente de hace mucho, que vemos escuchando, reggaetón, playero y otra vaina, nosotros tenemos que adaptarnos al género sur de ustedes. Entiendo que el que no se adapta es lo que tiene que quitarse. Bueno, exactamente. No forzarlo mal, porque si tú lo sigues forzando, tú lo que le estás cerrando. Viene con cotorra nuevo, en verdad, porque eso es lo que le gusta a la gente. Claro. Tú vas, un ejemplo, a un pari, y dicen un pantalón, un pantalón, está pegado. Y viene a decir que Colón, me dice que un pantalón y una vaina. No, usted tiene que adaptarlo a otra forma, a otro sistema. Tiene que revisar su macota. Y también hay otra cosa que algunos jóvenes que están en la música, se quedan con esa cotorra aquí. Y tú no puedes sacársela. No. Tú no puedes sacársela. Entonces tú dices, coño, ¿cuándo que yo me voy a pegar? Hay chamaquitos que no tienen, yo creo, ni cinco años en la música y están pegadísimos. ¿Y cómo se van a pegar si no es no valida? Pero por lo tanto, tú se tiene que innovar, tú tienes que sacarte más raro, tú tienes que meterte, ver películas chinas. Si tú tú ves una vaina de Dubái, ves una vaina rara, pero innovándose. Eso es lo que tienen que salir para la calle y para los paris. Para la calle, lo mismo, lo mismo que pasa es que en que tú salgas para la calle, en que tú salgas para los detalles, no te va a llegar la música. No, claro que sí. No, tú tienes un código trabajado aquí. Yo te digo, ¿por qué? Porque es que tú sales a la calle y tú ves que allí está sonando un hico Colombia, de Dillon Baby. Ajá, hombre. Te mueves. ¿Qué es ese chamaquito? Te mueves para la... ¿Qué es eso que salió a favorita? De J1 ahí también. También, J1. Pero, tío, que se hacen los números también. Exacto. Que salen ahorita y el muchachito que tiene más tiempo y que, la verdad es una cosa, que esa gente nunca ha tenido una oportunidad de grabar con un antiguista pegado. Profesional más. Mire esto, tú ves el chamaquito que está pegado, así como ustedes están diciendo, fue un chamaquito que estaba en los paris y era metido. Porque es que ellos saben lo que le gusta a la gente y lo que está pegado y lo que ella no da. Entonces ellos dicen déjame yo busco algo nuevo que le guste a la gente, pero con el mismo sistema de ellos, tampoco déjame mucho el sistema para que yo le guste tú crees que a veces que eso es por el mismo productor tú no entiendes que eso no es por los productores que eso es el artista está queradísimo yo pienso que es el artista en verdad porque el productor pone el sandungueo, pero no es tú que pone la lírica yo entiendo que es un 50-50 porque tú llegas al productor con una idea, entonces el productor te pone la mitad de la idea y ahí se forma un conjunto ahora si tú llegas con una idea de allá atrás de los dinosaurios, de los tiempos del lápiz del machuqueo el productor por más que quiera no te va a poder adaptar una lírica de ahora, porque el artista eres tú al final al final del día el artista eres tú y si tú no te quieres adaptar, el productor no te puede obligar exacto, yo lo que entiendo es que la innovación entre lo que es la música urbana lo luz, el estilo influye en la música muchísimo tú no te puedes creer que tú tienes la cotorra tú tienes una imagen lo que tú vende lo que tú vende en las redes ¿me entienden? que tú tengas la cotorra o la cotorra ya tú tienes que saber que tú te metiste artista tú tienes que andar con tu pantalón bien vestido tu bóvara, tus zapatos, tus pantalones porque tú eres un artista en la calle claro por eso hay muchos artistas que ya no ya no tienen ese sonido en la calle lo que buscan es controversia lo que buscan ese payaso en las redes para volver a preguntar ¿cuál tú dices que tiene que ser payaso para preguntar? el bokeh de nuevo el bokeh? bokeh de nuevo seki vicini seki vicini seki es un acaparador seki usted se para caco y usted tiene un sonido con ese caco y el debatiza el tambor tu te magia gradually te fue it used Roche y el caramano fue libre con... como se llama? me acuerdo y el frisabo me llamo' con... con... el aquí con... él en el אח con roche バk es que no separe10 si el perufe con el que es unlık el tipo artista es un tipo no un artista Bouling He grabado Boling se pone del calucono no, pero ya tiene una fanaticada ya tiene un público fanaticada porque el público una cosa Ahora, público es una cosa, fanaticada es otra, Bolín tiene fanaticada, Brogy tiene público, público, no fanático. Porque Bolín, obligatoriamente, hay una fiesta de bullying, Bolín tiene que hacer payasería y ponerse maquitos, bailar con mariculos y toda la banda. El menor. El menor. Es un show, es un artista. Ahora, dime cuál artista, pero cuál artista más hace esa clase de banda en la tarima. Pero esa gente, esa gente, esa gente, esa gente, no la tienen así, no la tienen. Para dar cotorra, no. Entonces, ustedes dicen que Bolín no tiene cotorra. No, ustedes no están diciendo a mí que yo no tienen que pagar un micrófono y decir ta 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 ta. No, 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 yo les estoy diciendo, estamos hablando de los que se meten artista que no son artista. ¿Quién es otra? ¿Quién es otra que se meten artista? ¿Quién es otra que se meten artista? Mire, se que vicine no artista. Se que vicine lo que un payaso de redes. Ok. ¿Quién más? El boke. ¿Cuál más? Ya, no tengo más nada. Pero si tú juegas... ¿Honquito no artista? No, Honquito sí. No, Honquito no artista. Yo vi a Honquito, teniendo como 13 años, su primer tema y lo vi rapeando. Honquito no artista. Honquito. Dígame usted. Conocí esta parte. Ok. Yo pensaba que Honquito... ¿Estás de acuerdo? Mala mía. ¿Tiró Mala mía a Honquito el otro día? Dígame un belcho de Mala mía. Que no diga Mala mía. Mala mía. Ajá. Ajá. Pero lo que tú sabes que yo no escucho saber a Honquito. No. Lo de Honquito que viene del coro. Sí. Pero también, pero... Te voy a decir, Honquito no artista. No. Que si artista. Hay gente que sabe puñar a la rapa. Exacto. Honquito. Yo lo vi. Yo vi un video de Honquito. Es un video. Su primer video musical. Háblale tú con el hombre que parece que es ruso. Oye. Su video musical. Y ahí Honquito tiene como 13 años. No es artista. No es artista, Dígame. Pero dígame usted. Él tiene un tema, Mala mía. Que fue nuevo. Y está pegado en la calle ahora. Cualquier persona. Salimos para la calle ahora mismo. Le preguntan. Dime un belcho de Honquito. En Mala mía. No te van a decir. En Mala mía. Honquito tiene gente que sabe que... Pero está bien. Pero está bien. Pero está bien. Pero está bien. Esa parte yo te entiendo perfectamente. Ahora bien. Mala mía. ¿Verdad? Es un tema de calle. El mismo entre todos. La alcaldía. Que si yo qué. Que si es un... De los que los tíos escuchaban. ¿Verdad? Usted me dijo a mí que bullying no es artista. Porque bullying. No se puede plantar en una tarima. No, no, no. Pero usted para a Honguito. Yo no dije que bullying podía rapear sin dimensiones. No hombre. Ok. ¿Verdad? Yo te dije a ti que eso ahorita que mencionamos. Ninguno se puede parar a la cotorra en el micrófono. A Honguito no se puede parar a la cotorra porque no se debe entender. Él no sabe saltar. Pero está bien. Yo no he mencionado que Honguito no. Usted dijo que Honguito no es así. Pero es que Honguito yo lo he visto. Su literatura como artista de chamaquito. Otro jugo de 13 años haciendo videos, haciendo música. Pero que cualquier... Y hay muchos artistas que están pegados. No lo vi en esa trayectoria. Cualquier chamaquito en un barrio te estás rapeando. Porque esos son los que ellos vivieron en eso. Cualquier chamaquito rapea. Cualquier chamaquito que usted agarre en la calle te va a rapear. Por lo menos dos o tres sílabas. Cómo te estoy diciendo. Cualquier menorcito rapea. Cabo rapea. Exacto. La vuelta es que sepa transmitir lo que él está diciendo. Que se entienda lo que él está diciendo. Que se entienda lo que él está diciendo. Porque yo... Me ponen dos taquillas. Bulleen y Honguito. Yo voy a la de Bulleen. Porque es que yo voy a entender lo que Bulleen va a decir. Pero ni modo. Ni modo que tú vas a ir para Honguito. Porque yo voy a entender lo que... Ahora te ponen Honguito y el Hellman. Yo voy a la de Hellman. No, no. Pues tú lo que estás aquí ya con Honguito. No, yo voy a Hellman. Tú, tú, tú. Quieres que ya con Honguito. Es que yo voy a Hellman. Oye, vamos a... Yo prefiero... Que... Lluvia cae en el cine. Yo prefiero escuchar eso que lo entiendo. Ha escuchado... Mala mía. Cien mil veces en un party. Tú estás quillao porque Honguito dejó la tipa afuera. ¿Por qué yo me estás quillao? Eso es controversia. Dejó a Leica. Eso es controversia. Está libre para ti. Era... Eso es controversia. Te la voy a traer para acá. A ver qué tú le vas a decir. Se defunda con el loco. Y más nunca piensa en Honguito. ¿Verdad? No voy a ver. Vamos a esa parte. Ahí en el bosque menos. Vamos a esa parte. Ahí en el bosque se pasó. No, es gay. Tiene que tener un estómago. No, no, no. Ya está todo. Ya está todo. Está frío y calentón. Está fría. Está fría. Está fría y calentón. Pero ya tiene que tener ese estómago que se comiera ese ojo. No, 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 no. Mira Isa. Isa. Cuéntanos algo. ¿Qué es lo que? ¿Cómo están los planes? ¿Qué es lo que viene ahora para 2023? Tengo muy activo en las redes sociales, como siempre. Hablando de ese chisme que tú estás montando en Instagram. Vamos a ver el chisme. ¿Quién es? Él para enseñarmos al chiste patio por Instagram ahora. Venga, pero tú... ¿Se conoce con ustedes? Porque yo... Te tiene así a los focos. Oye, oye, sí. Oye, oye, sí. ¿Tú no viste que ahora está tirando el vuelo a la ley también? Anda, pero rapealos, rapealos, rapealos. Es que no puede porque tú sabes que me da. Rapealos. Es que no puede porque tú sabes que me da. Y vuelve el tema. Y vuelve el tema. Vuelve ese tema que no puede haber problema. A la otra de la tarde, Luis. ¿Qué usted hace con tres mujeres discutiendo? Dí que, que, que... Dí que, que no, que... Cállate. Con tres mujeres. En un live. Que la hace. No, porque tú sabes que es eso. Cada quien tiene su público y le gusta como lo hace. Ah, bueno. Que tú no tengo un público que le guste eso. Ah, claro. Y él te va a preguntar. ¿Qué pasó que yo no te veo ya esa amistad sincera del padrino? ¿Qué pasó, Aito, el padrino? No, el padrino. El padrino, el padrino. ¿Qué pasó? El padrino... Yo no veo casas en la... El lino, en la sabana. ¿Qué es lo que pasó? El padrino, tú sabes que después que se casó... Ah, si tiene novia fue. Oye, imagínate. Se casó el hombre, ya. Ya. No quiere salir de su casa, imagínate. Chacha. No, no tiene secuestras. Ni hacerlas, ni hacerlas. Los tienen como los perros, eh. Mira, que te diga una gente... Una gente cantando y diga... Como un blon, como un blon, como un blon, como un blon, como un blon. Le digo que se retire de la música. Que te diga una gente que llegue a diga... Como un blon, como un blon, como un blon. Una canción como un blon, como un blon, como un blon. Le doy 50 para el pasaje, mi respeto. Tengo que escuchar, tengo que escuchar. Porque lo que tengo que escuchar. Lo voy a poner así de pena. Ahora también hay que poner de fe porque si se pegó un guito. No, yo te la voy a poner aquí para que estuva, eh. Ya, ya. Él tiene algo, eh, con esa gente. ¿Eh? No, yo lo que hacía realista, yo lo que no me vivo escondiendo es... Antes de que él se metiera con Aleika, tú decías que él era rudo. Duro. Ah, que te lo dije. Chequé el tema, chequé el tema, chequé el tema. Chequé el tema, chequé el tema. Él está solo, líder en ese video. Tato, Tato. Líder, porque él está solo en ese video y no hay bailarina. Él está solo en ese video, líder. Y la bailarina. No, no, no. No hubo bailarina ahí. No hubo bailarina. El presupuesto era muy alto. Ay, mira. Mira, eh. De estar con un tema así. ¿Qué, qué, qué, qué tú dices? No sé, no. Ese menor la para 7-7, el medio personal. Mira. ¿Qué tú dices una gente que llega a decir como un blon, como un blon, como un blon, como un blon? No, es que no. Yo no lo escucho. ¿Qué tú dices? ¿No lo escuchas? Yo no. Yo lo escucho. ¿Qué tú dices? ¿Tú lo escuchas? ¿Tú lo escuchas? Ah, pues el Pachá. El Pachá. No, Pachá, no. Este es el Pachá, que apoye a todo el mundo. Yo no, porque lo voy a hacer gastar su cuarto en balde. Te voy a hacer gastar cuarto en balde. Yo sabiendo que ese tema no está. Te voy a decir que sí. Sácalo. Para pasar vergüenza. Si no, hay que ayudarlo. Yo lo escucho, yo lo escucho. ¿Tú lo pondrías? ¿Tú lo bailarías en un party? Es que yo no sé bailarín. ¿Tú lo escucharías en un party? ¿Tú lo pondrías en un party? ¿Tú lo pondrías en un party? ¿Tú lo pondrías? ¿Tú lo pondrías? ¿Tú lo pondrías? Date por el pecho. Ya. Que Dios te reprenda. Dios no ha hablado para que después le den que soy yo, que estoy chinchando. No, no, no. No, no. Pero mira, muchachos. Yo te voy a hacer... Yo te voy a hacer... Yo te voy a hacer... Yo te voy a hacer la conversación... Buca. A ver si yo he hablado. A ver si yo he hablado. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ah, ¿viste? ¿Viste? Es que ustedes están todos... No, no. Mentira. 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 Falso. Falso. Estaba con mentira. Ahora el público puede ver que no le he puesto la mano. Ay, ay. Tú ves tú esa vaina. Eso es líder. Yo. Yo. Tranquilo. Eso es líder. Yo. Yo. Pues yo no he hablado. Yo. Yo. No, no. Yo no. Yo no he hablado nada. No te metes en él. Un llamado a la gente de la caoba. Ay, 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 ay. El líder lo que está enchinchando, eh. Tú no ves que desde que yo... Desde que yo llego aquí, el líder le escribe... Montame la espira de una vez, qué sé yo qué. Dile de todo. Pero yo... Tú me has visto a mí diciendo eso. Mira, yo tengo una amistad de... Controlo mucho de la caoba. Controlo mucho de la caoba. Controlo mucho de la caoba. Que siempre están trabajando por su proyecto musical. De los sindema. De los sindema. De los sindema. Normal. Normal de corazón. Mi padre Ismael. Un chamaquito que está metiendo mano en la música urbana. La volanda. La volanda. La volando prendido. La volanda. Tal vez la ley. Sigue, sigue, sigue. Falta más. Entendemos a él. No, yo no sé. Sigue. Sigue. A mí también el DP. El DP es mío personal. Dale. Sigue. Ya niño, que otro que te andemos. No, yo no te andemos. Menciona tú, menciona tú. Yo no te andemos. Hay psicopedia. Hay psicopedia también. No entiendeme con nadie. Lo que pasa es que si yo no te veo trabajando. Si yo no te veo haciendo nada. Si yo no te veo haciendo nada. Si yo lo que te veo a ti es decir que en la red es decir que voy a hacer un tema mañana. Que hay un party allí. Que en todos los party metido. Pero no te estoy viendo en música. ¿Cómo tú quieres que yo te la dé? ¿Te la doy de gratis? No. Lo mío tú tienes que ganártelo. Yo no soy como tú. Que paro metido en tu casa. Viendo a todos por Instagram ahí. Así. Metido así. Sabiendo a todos. Y te quedas callado. Tú sabes muy bien que eso. Tú lo que lo quieres poner. Tú lo que lo quieres poner. ¡Habla! 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 Tú sabes que es verdad. ¿Y viste el celular? ¿Lo viste? ¡Habla que tú sabes! ¡Habla que tú sabes! Ya no digas que son muñequitos. Que se están inventando. Llévense. Tú viniste aquí. Tú viniste aquí a hacer bochinche. Ahorita. Ahorita tú estás esa gente hablando mal de mí. Hablando. 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 Hablando lo que te quieran. Yo soy un loco también. Así como ustedes me ven. Yo soy un loco. No se metan con este loco. Usted no me conoce. Ustedes pueden conocer cualquier manera que ustedes han escuchado. O cualquier vaina. Ustedes no me conocen ninguno. Saben quién yo soy. Así que yo respeto para que me respete. Aquí el caballero dio su versión. Como comunicador. De hablar de temas importantes. Se mencionó. Aquí se puede mencionar a todo el mundo. Ahora el que. El artista que no cuente una crítica. Que se retire. Exacto. Exactamente. Y se lo voy a decir ahora. Yo no voy a aceptar. Y que venga cualquiera que yo mencioné. Y que al tirarme por ahí. No, no, no. Lo publico inmediatamente por el canal de Calentón. Ya, lo publicamos. Ya, lo publicamos. No cogemos. Dique que no. Dique que tú estás hablando de mí. No, no, no. Estoy dando mi opinión. Opinión normal. Para que no gasten cuarto. Para que no gasten cuarto. Para que no gasten cuarto. No es frío cuando tenemos problemas de él. Él que está frío cuando él. Tú no eres una nevera. Déjate de eso. Tú no eres una nevera. Tú tampoco eres una Nevera. Yo sé de la caoba, él. Pero que eso. Es que tú no te vas dando mal de la caoba. Es que no te vas a dar la caoba. Es que no te vas a dar la caoba. Es que no te vas a dar la caoba. Es que no te vas a dar la caoba. No llegue ese código que te pongas a creer que es verdad. No quiero decir que es mezcla la vaina. ¿Qué es lo que usted está haciendo por ese celular? ¿Pero qué está haciendo? ¿Va a seguir? ¿Yo no dejando nada? ¿Qué yo hice? A todo. ¿Qué es lo de la caoba? Ok, tú lo de la caoba. Tú despiendo, tú entro de la caoba. Pero no lo pongas a cata cuarto. No lo pongas a cata cuarto, porque esos tigres se matan trabajando. Entonces, si tú vienes y le dices, sí, tú das para eso. ¿Van a cata más cuarto innecesariamente? Sí. Mejor tú lo que tienes que decirle es... Ahí vienen. Mejor tú lo que tienes que decirle es, ok, tú te retiraste. Tómate un tiempo, ve lo que tú estás fallando, y si tú quieres, si tú crees que tú puedas volver, vuelve. Ellos lo tienen. Mira, líder, vamos a pasar comercial y regresamos en breve, señores, con el calentón de Herrera.